Continúan los robos en Cancún, ahora amantes de lo ajeno dan un nuevo golpe en la zona centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana, cuando Javier López Aguilar, trabajador del bufet jurídico López de la Cruz, llegó al inmueble ubicado en la supermanzana 20 calle Reno número 33, donde pudo observar que las puertas se encontraban abiertas y la oficina yacía totalmente vacío en su interior, por lo cual le dio aviso de inmediato a los cuerpos policíacos. Al lugar, llegaron elementos de la policía judicial del estado y uniformados municipales para recabar datos del delito cometido y tratar de dar con la ubicación de los presuntos responsables. Como parte del botín que se llevaron los zampones, fueron 8 juegos de salas de diversos colores, 3 computadoras, una impresora y una copiadora. Imágenes de Ricardo Vallejo e información de Jonathan Díaz, Notivision.